Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Frostpunk. Estamos en el gameplay número 17. Bueno, eso, que estamos a tope de carbón. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Madre mía. Y mi misión va a ser ayudar... Vamos a ver si llegamos a lo que nos piden. Se está complicando esto un poquito más de lo que yo quisiera. Esto se me había olvidado hacerlo también en el anterior gameplay. Son cositas que... Madre mía. Que tenemos que arreglarlo rápidamente. Venga. No puede ser. Y me lo está poniendo como rojo y acabo de hacer todos estos depósitos. No voy a hacer más depósitos por ahora. Es que, joder, es que si no, no termino, tío. Bueno, pues el aislamiento de casas mejorado. Por lo tanto, tiene que tener unas temperaturas ahora que lo flipas. Sigo sin haber investigado nada de calor. O sea, esto es alucinante, tío. Vale. Es que esto no sé para qué. Porque no me va a hacer falta. Porque si la gente no va ni a trabajar, la gente no tiene frío. Y si la gente no tiene frío, pues ya me contarás. No se pone enferma. ¿Es en serio, tío? Es que me lo estoy zampando todo, ¿eh? Venga. Eso va a volar, ¿eh? O sea, mirad, mirad cómo va. Mirad, 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 mirad. Ya está. Se acabó. Va a volar. ¿Habrá un logro igual por descubrir toda la ciencia? No sé si lo conseguiría, ¿eh? Vale, el acero está. Pero el acero tenemos un problema. Que no tenemos ya espacio. Va la gente, ¿eh? Promesa cumplida, dice. Ah, ¿cuál? Exactamente. Al mantener las horas de trabajo normales, vale. La gente le da el tiempo para descansar. La gente se siente lista para trabajar duro. La esperanza aumenta. Perfecto, tío. Me da igual que vengan las bajadas de temperatura, sinceramente. Si es que esto está... Pero es que, joder, necesito llegar con la madera. En serio, tío. Estamos ya con la madera a tope, ¿no? Quiero decir que estamos todo lo que da de sí. Mejora del depósito. Me dan ganas de empezar a hacer esto, ¿eh, tío? Porque si mejoramos los depósitos un 50% con todos los depósitos que tengo, entonces sí que ya no tendría problemas de tal, ¿eh? Bien. Ya. Inch. Reúne 600 de acero. Los tengo. 600 de madera. Los tengo. Autómata y envía expedición de socorro. Vale. O sea, quiero decir, si lo hago ahora ya está solucionado. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? 14 horas. Esto es maravilloso. Refugio para Manchester 1 de 3. ¿Eh? Bueno, chicos, yo hago lo que puedo. O sea, lo que se pueda se hace. Y lo que no, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Para la siguiente partida ya se ha cometido. Ahora imaginaos que por lo que sea no debiera haber disuelto tal vez a un equipo de exploración. Pues no lo sé. Bueno, pues caldera de vapor mejora alcance. Ahora sí vamos a empezar con este para mejorar el depósito. Sobre todo esto va a ir volado, ¿eh? O sea, este va a ir. Fijémonos. Mirad. Ya está. Para este simplemente, ¿vale? Aislamiento puesto... Es que... Esto no me hace falta más. Solamente para mí es este. ¿Qué es eso? Los depósitos de recursos podrán hacer un 50% más de recursos. Y tiene que ir volado. Y más me vale porque tengo... Tanto a nivel acero como a nivel carbón está esto petado, ¿eh? Ya está. Ahora, fijaos, de repente ha mejorado todo un poquito, ¿no? Nos da un pequeño respiro. Vale. Seguimos en principio, a ver... A ver... Aquí esto no lo veo. En principio no lo veo. Puedo esperar. Aquí puedo. En principio puedo esperar. Vamos a meternos con calor, tío. Se acaba el tiempo. Bueno, dice Capitán, el mensajero de Nueva Manchester que habla contigo. El tiempo pasa y sin embargo no haces nada para ayudarnos. Te ruego que no dejes morir a mi gente. Estoy haciendo en serio... Estoy haciendo... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esperando por qué? No sé cómo se hace esto, tío. Me cachis. Igual tiene que ser aquí desde la expedición... Expedición de socorrera desde aquí, tío. Pues eso. Voy a utilizar a este. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Objetivo Nueva Manchester. Ah, que lleva el solo. Sí, 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 va solo, va solo. Joder, qué susto, tío. Y así digo, no puede ser. Bueno, pues el tiempo que hemos perdido, eh, madre mía. Bueno. Comida para Nueva Manchester. Con el refugio asegurado, la necesidad más imperiosa es la comida. El hambre ha obligado a esta gente a tomar medidas desesperadas. Que Dios los perdone. Reúne suficientes raciones y prepara a los autómatas para llevarles a Nueva Manchester. Voy a hacer otro automata más. Nos habla de 2.000 raciones. Oh, venga, hombre, tío. A ver, dice, la gente se opone a ti. Los ingenieros preocupados han vuelto. Dice, dicen que enviar suministros a Nueva Manchester por en peligro nuestra misión. Vinimos aquí dispuestos de tal. Dice, bueno, dice, el descontento aumentará. La esperanza disminuirá. Y tendrás que tener un mínimo de 6 autómatas trabajando en la ciudad. Pero es que esto está cumplido. O sea, 6, tengo como 10 o 12. No podemos abandonar a gente en apuros. Yo en principio voy a por esto. Yo lo siento, chicos. Yo lo siento mucho. No hay más. Quietos aquí. Nos vamos a por esto. A ver, voy a intentarlo, ¿vale? Hasta donde pueda. Ahora bien voy a hacer más autómatas, ¿eh? Uno. Y dos, creo que era lo que nos pedía. Y uno más tres. Estoy mirando reojo esto, pero bueno. Vamos. Mira, logro desbloqueado en Steam. Ciudad de vapor. Qué bueno. Se ha construido un autómatas. Probablemente es porque tenemos ya 15 autómatas funcionando, probablemente. Me pide 2000 de comida. Yo creo que no llegamos ni jartos, ¿eh? Salvo que tide a por esto. Tendría que hacer para bien otro invernadero. Tenemos tres días. Voy a hacer el invernadero, pero cuando sea el industrial... Y esto es aquí. A tope, ¿eh? Otómata nuevo. Vale. Con dos. Esta va a trabajar a tope ahora. Mira cómo va. Intermitente, pero bueno, va a trabajar. Automata nuevo. Vale, tengo ahora mismo autómatas. Tengo uno, me hace falta otro. 2000 raciones de comida, que eso, bueno, pues no creo que pueda llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es desmantelarle. Voy a hacer. Porque este no tiene ningún sentido ahora mismo. Nuestra ciudad está lista para la tormenta, todo lo que podemos hacer ahora es aguardar y esperar haber hecho los oídos. Sin embargo, la esperanza aumenta. O sea, ¿se acabó? Sí, bueno, me da como bueno el tema así del tema ese, aunque se me ha quedado aquí el transporte este y tal. O sea, esto lo hemos cumplido perfectamente. Yo creo que estos serán los básicos, los que teníamos que tener sí o sí. Eso lo tenemos. Pero voy a pelear por este, tío. ¿Sabéis lo que os digo? Nos vamos a hacer la casa de placer, tío. Teóricamente, me debería obligar a hacer la casa de placer y no me obliga. ¿Hinge? Ah, no te obliga a hacer la casa de placer. Tengo ya dos esperando, por lo tanto, este ahora mismo va a ser tres esperando, porque este ahora mismo no es necesario para nada. Vale, investigación de invernaderos está. Aislamiento de invernaderos. Vale, este es porque ya tenemos este nivel. ¿Qué mal se selecciona, tío? ¿Qué mal se selecciona, tío? Ahora, mejor. Vale. Aislamiento de invernaderos mejorado, por lo tanto, es muy, muy probable que ahora no haga falta ni hacer, ni esto. No, 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 no ¿Qué les pasa a estos? Ah, estos dos deben ser los dos que les tengo ahí esperando todavía, yo creo. ¡Madre mía! 2.000 de comida, tío. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Me da igual que baje la temperatura, obviamente. Es que vamos, o sea... ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, pa! Mira tú por dónde, al meter aquí el prostíbulo este, ya me piden 10. Vamos a meterles. Bueno, pues investigado mejor a nivel 2, aunque ahora baje la temperatura, bueno, pues problemas cero, la verdad. No sé si meter... Yo creo que ya no haría ni falta meter más depósito para el tema de carbón, ¿no? Lo que estoy pensando tal vez es poner otro... Otro invernadero. No, no podríamos por falta de un núcleo. Tendría que echar abajo un... Un autómata. Y en principio, sinceramente... Tengo tres. Realmente sí que me sobraría uno, ¿eh? Me merece la pena meterme tanta historia. ¿Y a quién mando a trabajar? Bueno, por poder puedo mandar a trabajar a los humanos. Demasiada historia. Yo creo que no merece la pena, tío. No me preocupa en absoluto nada. Fijaos. O sea, baja temperatura. Estamos a menos 60 grados y fijaos cómo está esto. ¡Qué maravilla, eh! De hecho, es interesante. El aislamiento del edificio simplemente nos da un más tres. La zona de calefacción, como estamos en primera línea, un más tres. Y la tecnología de aislamiento de casa es un más uno, o sea... Estamos en un más siete, o sea, entonces... Vamos a meter comida chorra de esta. Mejorará un poquito la velocidad. El tema del acero... Pero es que no me hace falta más. No voy a meter más depósitos, yo creo, ¿eh? Vale. Creo que lo vamos a dejar justo en este momento, ¿vale? Yo creo que en el siguiente gameplay ya, para bien o para mal, conseguimos ayudar a hacer el envío a esta gente o no. Ojo, porque tengo que tener... Tengo que conservar las 500 raciones de comida. Quiero decir que hasta que no llegue a las 2.500 no pienso... enviar nada. No vaya a ser que la lie. Que no creo. Pero eso que... Y aún así faltaría otro envío más, ¿eh? No sería suficiente. Por eso el 2 de 3, tío. No lograríamos todavía ayudar a esta gente totalmente. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. O sea, si yo esto lo llego a haber sabido, que esto funcionaría así, lo del tema de la ayuda a Manchester, yo creo que me podría haber organizado un poquito mejor y se podría hacer. Pero bueno. Pero vamos, que me doy con un canto en los dientes la pedazo partida que nos está saliendo aquí. Venga, vamos a grabar aquí la partida y al siguiente gameplay calculo que será ya el último de este escenario. Y me tengo que plantear si continuar con este juegazo, es que me tiene enganchado, la verdad, en el siguiente escenario, o bien pasar al siguiente juego. Que, por cierto, probablemente será Master of Orion, probablemente. Dicho esto, venga, nada. Grabamos por aquí. Que es más, cuando veáis este vídeo, probablemente ya estaré grabando otro juego o otros juegos. Estaríamos en YouTube 17, ¿eh? Perfecto. Venga, pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos si falta en el siguiente episodio. Hasta luego.